¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer estos portalápices o portacolores súper bonitos, bien fáciles y además con material reciclado. Estoy segura que a los pequeñitos en casa les van a encantar. Quédate conmigo para ver cómo se hacen, es súper fácil, no te los puedes perder. Pero antes de comenzar recuerda que este video participa en la dinámica para ganar uno de estos increíbles premios. Todavía estás a tiempo de participar, aquí arriba te dejo el video donde te explicamos perfectamente la dinámica para que puedas ser uno de nuestros ganadores. Para hacer este proyecto podemos utilizar cajitas de leche, de jugo, de cereal, de galletas, cualquier tipo de producto que tengamos en casa. Es importante lavarlas y secarlas bien antes de utilizarlas. Ocupamos también un poquito de cartón, que de preferencia no sea tan delgado. Esto nos va a ayudar a darle firmeza a las cajitas. Pueden ser de cualquier tipo como te muestro aquí. Y puedes adaptar el procedimiento al tamaño de tu cajita. Los envases de leche o tetrapack suelen ser muy delgaditos. Es por eso que vamos a dar firmeza para que nuestro portacolores no se maltrate y esté bien resistente. Para ello vamos a tomar nuestra cajita y vamos a marcar todas las paredes en el cartón. Una vez que estén todas las paredes marcadas, las vamos a recortar. Y en total nos quedan cuatro piezas. Antes de pegar vamos a medir que las piezas nos quepan bien dentro de nuestra cajita. Como medimos la cara de afuera es probable que al meterla se deforme. Por ello vamos a recortar cinco milímetros de un lado de cada pieza. Esto nos va a permitir que al momento de acomodarlas dentro, la cajita no se infle y queden perfectas. Es importante hacer esto antes de pegar para no desperdiciar nuestro material o que nos vaya a quedar mal. Aquí por ejemplo todavía no me entra esta así que la voy a cortar un poquito más. De esta manera va a entrar a la perfección. Si quisieran hacer las cajitas como dulceros pueden omitir este paso. Yo les puse el cartón para que queden bien resistentes porque las voy a usar para portacolores. Ya que encajaron bien todas las paredes de la cajita vamos a proceder a pegarlas. La altura de las cajitas ustedes la deciden. Para este proyecto yo las hice de entre 10 y 12 centímetros. Pueden hacerlas más altas. Más pequeñas ya no porque entonces perdemos mucho espacio para poder guardar cosas. Una vez que pegamos las paredes nuestra cajita ya está bien resistente. Esto lo haremos con todas las cajitas que vamos a utilizar para portalápices. Cuando ya las hayamos reforzado las podemos forrar con foamy decorado, foamy diamantado, tela o papel decorativo. Incluso con papel craft o con hojas de colores. Para hacer nuestras figuritas vamos a utilizar plumones o marcadores de agua. También plumones negros permanente de punto fino. Y un poquito de pintura blanca o corrector. Vamos a comenzar con la piña. En todos los moldes siempre te indico cuántas piezas tienes que recortar y de qué color son. Para todos nuestros personajes vamos a cortar una pieza de cartón y se los indico en los moldes. Los moldes siempre se los dejo completamente gratis en PDF y listos para imprimir en mi página oficial armstings.com. Aquí abajito les dejo el link para que puedan acceder a ellos. Para descargarlos solo tienen que deslizar hacia abajo y encontrar este recuadro. Dar clic y se descargan automáticamente en su dispositivo. A la pieza de cartón le vamos a cubrir toda la orilla con tape. Este procedimiento lo haremos en todas las figuras. Si su cinta es muy gruesa pueden pegarla y ir recortando los extremos y después adherirlos al cartón. Hay que asegurarnos de cubrir muy bien todo el contorno de las piezas. Ahora vamos a pegar la pieza de foamy sobre la pieza de cartón. Cuidando que nos quede bien parejita. Con plumón amarillo que es el color de la piña vamos a marcar el borde súper bien. En este tipo de trabajos los detalles son bien importantes y hacen que nuestro trabajo luzca súper bonito. Con el mismo marcador vamos a remarcar muy bien las líneas que forman la piña. Hay que hacer un poquito de presión para que se marquen súper súper bien. Checa muy bien como te muestro aquí. Dejamos secar un poco para no batirla. Y ahora vamos a pegar las hojas en la parte de arriba. Son estas dos piezas verdes. Los lentes los vamos a pegar más o menos a esta altura. Y dentro de ellos vamos a pegar las piezas que van en color negro. Con plumón negro permanente vamos a marcar su boquita formando una U. Y con corrector o pintura blanca vamos a marcar los reflejos de sus lentes. Y una vez que hicimos esto hay que dejar secar súper bien para que no se nos vaya a batir. Estas son las piezas que vamos a ocupar para la pizza y al igual que a la piña les remarcamos los contornos. Armarla es muy fácil. Vamos a comenzar con la pieza de cartón. Colocamos pegamento y sobre ella vamos a pegar la pieza de color ocre. Ahora el queso que es la pieza amarilla y debajo la orilla que va en color café. Con plumón negro permanente vamos a marcar sus ojitos que van a estar formados por curvitas al igual que su boca. Opcionalmente podemos colocar pestañas. Y ahora sí vamos a pegar todos nuestros ingredientes. Y de esta forma queda nuestra rebanada de pizza. Para las papas fritas ocupamos estos moldes. Vamos a comenzar con la pieza de cartón. Y en la parte de arriba vamos a ir pegando nuestras papas. Hay que asegurarnos de irlas pegando para darles forma. Yo recorté las papas en tres tonos distintos de amarillo. Uno es amarillo huevo, otro es amarillo canario y el otro es amarillo diamantado. Una vez que terminamos en la fila de arriba vamos a comenzar con la fila de abajo. Esto es para tapar los espacios en blanco. Cuando terminemos de pegar nuestras papas sobre el cartón vamos a pegar la pieza de color rojo. Y la pieza blanca la vamos a pegar a esta altura. Con plumón negro permanente vamos a marcar la carita que esta vez será con un guiño. Y al igual que en las otras figuras la poquita va en forma de U. En el ojito que va abierto vamos a colocar un puntito de corrector o pintura blanca. Y al lado de los ojos las chapitas que también podemos decorar. Nuestra última figurita es el cupcake y estos son los moldes que vamos a utilizar. Recuerden que en los moldes les indico cuántas piezas y de qué color son. Vamos a pegar la pieza del panecito hasta arriba y la del capacillo abajo. Después pegamos el chantilly y las decoraciones del capacillo. En los moldes yo siempre coloco los colores que utilizamos en el video. Pero ustedes pueden hacer sus proyectos con los colores que más les gusten. Armamos y pegamos la cerecita del lado del chantilly. Y en la parte café vamos a colocar su carita que igual va a ser con un guiño. Les recomiendo que utilicen plumón negro permanente porque si utilizan plumones de agua se les puede batir la carita. Colocamos las chapitas. Y también un toquecito blanco en su ojito. Como toque extra yo utilicé pedacitos de foamy para colocar un par de chispitas en la crema y que se viera con mucho más color. Ya tenemos listas nuestras figuras y ahora hay que prepararlas para pegarlas en nuestros portalápices. Incluso las podemos utilizar así para otros proyectos como forrar carpetas o cuadernos. Pero para que nuestro portalápices luzcan mucho más bonitas, vamos a colocar mucho pegamento en la parte de atrás y las vamos a acomodar en una hoja de foamy. Después vamos a cortar por el contorno dejando un espacio de aproximadamente un centímetro. Esto lo haremos con todas nuestras figuras para decorar los portalápices. Elige y combina los colores que más te gusten. Ahora sí, vamos a colocar pegamento y pegarlo en la cajita que elegimos. Y haremos exactamente lo mismo con nuestras demás figuritas. Todo este procedimiento fue para que nuestros portalápices queden bien resistentes y no se nos vayan a desbaratar o a destruir. Hacer este proyecto es súper bonito, bien fácil y además económico. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal activando todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Yo soy Rosy y les mando muchos, muchos abrazos de colores. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!